Se cumplirá la primera semana de retorno a clases presenciales, un regreso que se ha convertido en un reto para las instituciones educativas, padres de familia y estudiantes. Desde los expertos de la psicología en la academia, estar nuevamente en las aulas es trabajar en cambios aún en pandemia. Y es un reto porque, por un lado, existen unas condiciones de salud pública que no han cambiado dramáticamente. Es decir, seguimos todavía en una situación de pandemia con alto riesgo y es una situación que está presente. Entonces, creo que eso va a estar asociado seguramente con situaciones de ansiedad por parte de todas las personas que estamos vinculadas en ese proceso. De los estudiantes, de los padres de familia, de los docentes, que tenemos que vivir el proceso y que seguramente nuestro miedo a contagiarnos va a hacer que la situación se torne un poco estresante. Entonces, yo creo que ese es un primer aspecto para el que hay que tener en cuenta y para el que hay que estar preparados. Es decir, no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener nuestras normas de cuidado y de autocuidado y de cuidado de los demás. Dos años en un proceso de virtualidad, confinamiento, factores que inciden en el reencuentro de estudiantes docentes. Me parece a mí que hay un cambio drástico porque hemos estado acostumbrados a dos años escolares en el que la virtualidad y el uso y el contexto mismo que implicaba la virtualidad demandaba una serie de conductas y de competencias diferentes a las que ahora se van a requerir en la parte de la presencialidad. Entonces, seguramente durante la presencialidad teníamos un acceso a mucha información, estábamos bombardeados por muchos datos, teníamos la posibilidad de hacer simultáneamente varias cosas. Entonces, mientras estábamos en clase podíamos estar haciendo un trabajo o haciendo un oficio en la casa o cambiándonos o lo que sea. Entonces, en cierta manera nos pudimos estar acostumbrando a estar haciendo muchas cosas. Creo que el retorno a la presencialidad es un reto para los docentes porque vamos a tener estudiantes que van a demandar ese bombardeo de esa información, que van a extrañar todo este punto de tener muchas cosas que mirar y creo que en ese mismo sentido las estrategias didácticas y pedagógicas tendrán que estar orientadas a facilitar que todo ese potencial que tienen nuestros estudiantes se oriente efectivamente al desarrollo de las competencias que como educadores pretendemos formar. La interacción es un reaprender para los estudiantes, docentes, puesto que la interacción estaba medida por la virtualidad. Hoy se recuperan las habilidades sociales, como un saludo, las emociones detrás de un tapabocas y trabajar en equipo.